donde el sacerdote de ahí del pueblo y él se dijo que no, que no podía regalar sepultura eso valía 30 pesos la sepultura valía 30 pesos no, pero es que no tenemos plata yo pues consíganla y el señor cura se burlaba de nosotros y en los sermones, en las misas que hacían todo eso lo criticaba y así es para él reposar aquí en este cementerio y así es para él y yo lo tengo, y yo puedo hacer que los niños se accedan a la Universidad de Mosca. Yo lo tengo, yo lo tengo, por mi casa, y yo lo tengo, por mi casa, por mi casa, por mi casa, por mi casa. No, 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 no. ¡Gracias! 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 El pueblo se convirtió en el pueblo de los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos. La vida es la vida, la vida es la vida. La ciudad de Guadalupe No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. era una de las que se estrenó en la vida. Que se estrenó en la vida. Cuando yo me he ganado mucho, me he ganado mucho y me he ganado mucho. Cuando yo me he ganado mucho, La Comunidad de Díaz Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!